Son 15 años de una marca orgullosamente colombiana que trabaja para propiciar momentos especiales y experiencias divertidas que se comparten con la familia y los amigos. Conocí Kalei hace muchísimos años, mi mamá era también fan de ella. A Kalei la conocí por medio de Carolina Cruz. Siempre a todas mis amigas les digo que Kalei, todos los que vienen a mi casa, les muestro los productos que tengo. De cada producto que tenemos, se ha hecho una integración familiar. Yo recomiendo Kalei por su calidad. Feliz cumpleaños Kalei, porque con Kalei todo funciona mejor. Son 15 años de presencia en los momentos más especiales de la familia. Porque con Kalei todo funciona mejor.